La Dirección de Recaudación de la Municipalidad de Encarnación está con importantes novedades para el contribuyente Encarnaceno. Descuento en dos impuestos importantes, vamos a decirlo así, ¿verdad? Impuesto inmobiliario, según la resolución número 446 de la Junta de este año, tenemos una exoneración de multas y recargos en los años vencidos del impuesto inmobiliario. Esto es una promoción hasta el 3 de junio de este año, ¿verdad? También los impuestos del año 2023 tienen un pequeño pero siempre importante descuento del 2% para los pagos hasta esa fecha. 3 de junio es la fecha tope para el impuesto inmobiliario. Así mismo, también tenemos un descuento de exoneración de multas y recargos en los semestres de la patente comercial que se encuentran vencidos. Este beneficio es hasta el 31 de julio, que es la fecha que vence el segundo semestre. Entonces, aquellos contribuyentes que quieran venir a ponerse al día en sus patentes comerciales, lo podrán hacer sin multas y sin recargos. Eso es interesante también. Y a partir del 16 de mayo, está ya confirmado con el Departamento de Tecnología de la Municipalidad, porque la resolución también habla de un descuento en la patente del segundo semestre de la patente de este año. Entonces, del 16 de mayo al 31, creo que tiene mayo, al 31 de mayo habrá un descuento del 12% en la patente del segundo semestre. En tu segundo semestre de este año vas a tener un 12%. También estipula de que todo el mes de junio, ese descuento que en mayo era 12, baja a 10 y en julio 8%. Entonces, hay mucho beneficio. El 12% es un descuento interesante ya en la patente, ¿verdad? Pero eso cabe resaltar de que es solamente en el segundo semestre del año 2023, así mismo. Los que están al día, exactamente. Pero nuestra intención es de que vos, Lucho, vengas, te pongas al día hasta el primer semestre, ¿verdad? Y para el segundo semestre vas a tener ese descuento en mayo, como te dije, de 12%. Junio 10% y julio 8%. Para los contribuyentes encarnacenos, tienen estos importantes descuentos, impuesto inmobiliario y patente comercial. Para que los mismos que tengan algún tipo de duda o una consulta de asesoramiento, pueden pasar por la oficina de la dirección de recaudaciones para saber su situación.